Hola, ¿qué tal amigos? Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. Les invito para que estén siempre con nosotros en www.blueradio.com Podcast Blue, destacando lo nuestro. El programa que destaca los valores artísticos y musicales de nuestros grandes autores, compositores, músicos, instrumentistas que han hecho grande la música latinoamericana en español. No olviden, destacando lo nuestro, a través de www.blueradio.com Podcast Blue. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.